...de acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Bien, seguimos adelante. Les recuerdo que vuelven las tiendas por departamento a Uruguay. En 18 de julio, Paraguay Divino inauguró un edificio entero lleno de ideas para el hogar. Siete plantas, escuchen esto, divididas por departamento. Tenés en planta baja, pasar y decoración, piso 1 y 2, livings, comedores y cocinas, 3 y 4, colchones, dormitorios y placares. En el quinto piso, escritorios juveniles y dormitorios de bebé. Y en el último piso, la colección de patio y jardín. Hay que darse una vuelta. Y para festejar, además, en este nuevo sopursal, llegan las tardes de descuentos. Tira un número. 50. Ay, tenía miedo que me dijeras más, viste, la arruinábamos. Sí, 50, pero 50 muchísimo. 50, viste cuando decís, a ver, me tiró a 75. Ahí va, eso me servía. No, más, más. 30% más no doy. 45, no te creo más. Te juro que es 50. ¿En serio? Alejandro, sos el mejor compañero para estas cosas, ¿eh? Vos, Bodrio. 50% de descuento en todos los productos de la tienda por departamento. Solo del 10 al 15 de octubre, de 13 a 16 horas. No se lo pierdan. Bien, escuchamos en el bloque anterior, volviendo a la realidad, una mirada que desconocíamos de quién era Nicolás y una versión de los hechos que se contrapone con la que ha surgido en prensa, pero que, insistimos, tendrá que ser ratificada por el juez y eso es recién mañana. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? Si algo le faltaba a esto para ser una tragedia completa, son los testimonios que acabamos de escuchar. Porque ayer, cuando conocimos algunos detalles, todos nos sentimos afectados por esa muerte injusta. Pero ahora que conocemos más detalles, que conocemos el involucramiento social de este joven, que conocemos el empeño por salir adelante, ya es una tragedia completa. Y fíjense además esta circunstancia, una tragedia que se produce en un momento en que los jóvenes, quizás algunos desubicados, dejemos de lado esos, jóvenes que sanamente salen a divertirse un fin de semana y ocurre esta tragedia. O sea, es un escenario, no se me ocurre nada más doloroso para la familia, para la sociedad. O sea, un ambiente que tiene que ser de fiesta, en fin, de dejar de lado las preocupaciones de la semana para pasar un momento con amigos, termina en esta tragedia. Una vida joven, terminada, que seguramente tenía mucho para dar a su barrio, a su familia, a sus amigos, de esta manera. Como consecuencia además de una cosa que yo señalaba ayer y que la quiero repetir hoy. De una manera muy equivocada y violando todas las leyes y todos los reglamentos, las personas que cometieron este delito en la vía pública, en cierta medida, buscaban sustituir el rol que tiene que tener el Estado en estos casos. Que es el de mantener el orden público. Es decir, de una manera obviamente que no es admisible bajo ningún concepto, pero contratados por un particular, hacían en la vía pública una tarea que es indelegable del Estado. O sea, no puede haber un particular que esté poniendo, entre comillas, orden en la calle, que esté imponiendo la ley en la calle y armado. Es inadmisible. Lo de armado porque en realidad eran policías y como se hizo un policía a las 24 horas, pueden llevar el arma. Pero no actuando en nombre del Estado. No, no, por supuesto. Y esa es otra falla. A eso voy. O sea, que son todos los elementos que me parece que componen esta tragedia. Porque, por supuesto, equivocaciones cometemos todos los seres humanos, todas las cosas nos salen bien en la vida, pero la confusión de todos estos elementos, hacen que la tragedia duela todavía mucho más. Duela todavía mucho más. Victoria, yo la verdad que estoy... ¿Hasta cuándo? No, por eso digo que hay una serie de elementos que hacen que sea tan doloroso, que uno a veces no encuentra las palabras para expresar el sentimiento. Eso es lo que yo quería decir. Yo estoy realmente muy conmovida por esta situación. Lo hablábamos recién con Germán. Con Germán nos conocemos, nos hemos cruzado muchas veces. Trabajamos en el mismo barrio, con unas pocas cuadras. Me consta el trabajo muy comprometido que realizan con los vecinos del SACUDE y el compromiso de la comunidad, de jóvenes, de niños, de las familias, incluso de adultos mayores que participan de actividades de este centro, que realmente ha sido una fortaleza y un factor protector sostenido por la propia comunidad. Entonces, bueno, escuchar esta realidad desde el primer momento fue muy dolorosa, porque tiene que ver con la realidad que vivimos y que compartimos cotidianamente. y sumamente dolorosa también porque uno que conoce el potencial de estos gurises cuando escucha frases como, bueno, algo habrán hecho, que son frases que circulan muchas veces por ahí, el asumir que por ser un joven que salió a bailar de noche y que tuvo un conflicto, algo habrá hecho. En esta estigmatización que hacemos de los jóvenes y por suerte tenemos acá la posibilidad de conocer... Perdóname que pregunte, realmente, porque siempre hay algún desubicado que dice algo desubicado. ¿Es tan generalizada la estigmatización? Sí, ha pasado... O eso era antes, ¿no? Mira, yo te puedo decir que en los barrios, y en estos barrios, no sé si Germán comparte, pero en realidad en estos barrios hemos visto muchas veces adolescentes que por ser portadores de cara muchas veces han sido agredidos o indagados de la forma no más adecuada por parte de la policía. Esto pasa, los jóvenes son más violentados, sobre todo en estos barrios, y realmente, y además son más estigmatizados muchas veces por la población. Si esto hubiera pasado y hubiera sido una señora viejita mayor, capaz que nadie se le cruzaba por la cabeza a decir algo habrá hecho. Pero hay una tendencia, no digo que sea siempre así, a que los jóvenes sean mirados con... Son los que molestan a la sociedad muchas veces, ¿no? Los que salen y hacen ruido, los que hacen fiestas y molestan. Entonces creo que la posibilidad de ver el valor de esta vida, el valor de lo que... Están los jóvenes que se divierten y no molestan, están los jóvenes que estudian y no roban, están llenos de otros jóvenes. Exactamente, que hay que darle más visibilidad, porque muchas veces se muestra al joven cuando pasa algo trágico. Entonces, en este sentido, cuando pasa algo como esto, que fue realmente una tragedia a un joven que era ejemplar en su barrio, un ejemplo para sus compañeros, genera esos comentarios que realmente nos duelen mucho, que también le duelen mucho a ellos. Y bueno, en este tema creo que hay que destacar el valor de lo que los jóvenes hacen en esta sociedad y que pueden ser ejemplo para otros como lo era Nicolás. Y estas situaciones de sumamente gravedad también, en el mismo sentido, por personas que estaban ejerciendo un rol que no les correspondía, porque este sistema ya, desde hace más de 10 años... Sí, sí, estaba no permitido. Es el famoso 223 que se usa ahora, ¿no? Que es el hacer el 222 fuera de la norma. No estaba regularizado y armado. Y la forma de disuasión disparando armas, no hay forma de justificarlo. Yo disparo el arma. Sé que hay posibilidad de generar lesiones a otra persona. Ahora, ¿qué pasaría? Me permite preguntar lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si en realidad estas personas contratadas por el boliche trabajan puertas adentro al boliche? Y cuando vino la Intendencia a decir hasta acá se llegó, si no se va a superpoblar, se cierran las puertas y no queda nadie afuera. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí, ¿quién le puede reclamar al dueño del boliche el caos que pueda producir? El caos de ruido, de che, queremos entrar y toda esa movida calurosa que se puede generar de la gente que queda afuera. O sea, ¿quién es el responsable del caos que queda afuera? O preguntaba de otro modo, ¿por qué estaban afuera los guardias de seguridad? ¿Están contratados para qué? ¿Para adentro del boliche o para afuera? ¿O se considera que la vereda también es responsabilidad? Hubo imprevisiones, si me permitís, del local. Que el local seguramente vendió más entradas de las que podía recibir. O sea, que ahí hay una responsabilidad administrativa concreta. Bueno, eso se está investigando, por supuesto. Eso se está investigando. Los chicos quedaron afuera con las entradas y allí se provoca el tumulto. Eso está a confirmarse igual, hermanito. Yo lo leí como... ¿Pero entienden mi pregunta? ¿De quién es la responsabilidad de la puerta para afuera? Es del Estado, sin lugar a dudas. Nosotros escuchamos al vecino ayer, nosotros escuchamos al vecino ayer, que fue un testimonio que también nos impactó mucho, que refería a otra situación, no a la vivida exactamente ese fin de semana, sino a la situación... En general, lo que ocurría, en general. Y el que dijo el vecino, dijo que... Y lo dijo en buenos términos, además. Digamos, como, si se quiere, digamos, alabando el gesto de la empresa. Dijo, bueno, ya que había problemas, esta empresa determinó que algunas personas actuaran en la vereda para prevenir problemas con autos, problemas con vecinos, pedreos, etc. O sea, lo dijo como que alabando, destacando el gesto de la empresa de haber puesto gente en la calle... También afuera. También afuera. O sea, en definitiva... Cuando no tiene por qué, eso es lo que me estás queriendo decir. Cuando no tiene por qué, porque eso no es responsabilidad, digamos, de un particular. Digamos, imponer el orden y la ley en la calle no es tarea de un particular. Imagínense si en cada calle, si en cada barrio, un particular asumiera la responsabilidad de aplicar la ley y el orden y que no hubiera contratiempos. Sería el caos total. Si cada uno dice, no, yo en mi cuadra mando yo y acá no puede pasar nadie. No, eso es responsabilidad del Estado. Pero en este caso, al contratarlo y contratar en estas condiciones, hay responsabilidad local. Exacto. Hay responsabilidad local y eso hay que tenerlo claro. Carla. Quiero alegar también a esto que los guardias de seguridad, muchos, están en negro, no están aportando. Y adentro de este baile había una persona que no tengo totalmente el nombre ahora, en el cual estaba con dos armas nueve milímetros a los costados de sus caderas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una persona dentro de un establecimiento donde están los chiquilines bailando menores de 14 años pueda ver una persona armada? Me parece que no. ¿Había solo gente de 14 o había de todas las ciudades? 14 y algún otro que más también, sí, obvio. Desde 14. Desde 14 en adelante. Cuando hay menores de 14 es matiné, así es. Claro, matiné. No era exactamente. No era una matiné. No era exactamente matiné. No sé cuán saludable también es mezclar 14 y 20, ¿viste? Tampoco sé cuán saludable. Igual de todas maneras me parece que no tendría que haberse mezclado. Por eso digo, no sé cuán saludable es mezclar tantas edades. Y si eran de 20, de 20. 18 años se le da la mayoría de edades. Tenemos que hacer una pausa y enseguida venimos.